Hola mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa de YouTube Bienvenidos a un nuevo video, aquí Faro el DMC con ustedes Y hoy traemos al canal una joya de video Lo cual es nuestro primer video de Axie Sky Smash en el canal Así que nada, bien, un aplauso por eso mi gente El día de hoy vamos a repasar lo que es el juego Y lo que pasó en la última actualización Lo que es el último parche del video Tuve una conversación en Twitch Con el número uno del juego, que es Chato Bakari Con el cual me ayudó a analizar lo que fue el parche Más sin embargo a Twitch me tocó regrabar algunas partes del video Como por ejemplo esta intro y entre otras cosas Porque tuve en el stream una pequeña falencia Una pequeña falla en el sonido, así que me disculpan a mi gente Más sin embargo, igual quedó la conversación con Chato Bakari Así que nada, aquí el video Vamos a analizar el parche Así que bueno mi gente, vamos por eso Y right now Primero que nada también te quería agradecerte Farol Por invitarme a saludar a la gente de YouTube Un abrazo Y como se llama, vamos a tocar algunos puntitos Que acaban de salir en esta actualización de Sky Smash Sí, es más que todo como revisarlo Porque por ejemplo, o sea yo recién lo abrí Lo primero que me di cuenta fue de eso Como de este borde de este borde azul El interfaz ha cambiado Pero lo más importante y lo que más tenemos que tomar en cuenta Es lo que ha cambiado es el tema de las maestrías y el árbol de habilidades El interfaz ha cambiado, han incorporado también el tema de las manzanitas No solamente para las Endless Si no había cuenta para todo O sea para jugar Party Ranked y Endless Smash Entonces hay que cuidar más las energías Y hay que tener en cuenta ahora que las maestrías Solamente se activan cuando estás 1 vs 2 Y los perks o los skills El skill tree solamente se va a activar cuando tengas cierto porcentaje de vía restante Cuando tengas 35, 25 y 20% de vía restante Se van activando los perks del skill tree Eso es un cambio súper importante Y puede cambiar bastante el modo de juego Es importante, loco, para anotarlo y todo A ver, lo de los diamantes ya se venía manejando en el juego como tal O eso, o sea por ejemplo si tú querías comprar diamante ¿Lo podías hacer antes? No, 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 es como un sneak peek Es como que te ponen los diamantes como para meter el hype ¿No? Una cosa así Todavía no está habilitado Nos han notificado que lo van a activar apenas el juego salga del Greenlight Y ya se puedan recibir recompensas Para poder comprar con efectivo o con ROM o con SLP Imagina bro Y esos diamantes te pueden dar o más energía O te pueden dar algunos ítems exclusivos en tienda Y otra cosa también que es súper importante Es que de repente van a poner más ítems Para gastar nosotros más gemas, más monedas Y después cuando vayas el reinicio Y se acabe el tema del Greenlight, la fase beta Reinician todo, absolutamente todo O sea te vas a quedar sin monedas, sin maestrías, sin nada Solo te vas a quedar con los ítems ya conseguidos en el beta Entonces puede ser, no es consejo financiero Pero compren sus banderitas, compren sus stickers, etcétera, etcétera Porque después puede que sean exclusivos Y hasta pueden llegar a tener un valor dentro del juego Marico, qué locura Qué datazo bro La verdad eso no me la sabía Pero es importante Menos mal estamos teniendo esta conversación ahorita A brutal la verdad Y bueno, hasta me estuve viendo que el tema Yo estoy a punto de comprarme la bandera Yo creo que entre hoy y mañana me compro Compré la primera bandera Hay que representar, hay que representar Claro, claro Las manzanitas son como tus estaminas, ¿no? Diarias, por así decirlo Y lo de free a XP O sea, por ejemplo aquí Esa experiencia que tú vas adicionando O vas consiguiendo extra con cada partida Y después, por ejemplo Tú puedes tener un Axie en nivel 5 Y le falta 1000 XP para llegar a nivel 6 Tú puedes entrar a donde está tu Axie Y en donde está tu Axie Te va a salir ahí este Subir de nivel con el free a XP Y lo subes de nivel, por ejemplo, a nivel 6 Si tienes 1000 XP 1000 free a XP Este... ¿Cómo se llama? Para gastar Le puedes subir de nivel al Axie Total Es como un empujoncito Una ayudadita Y obviamente también vas a poder conseguir El free XP con los diamantes Entonces Los diamantes va a ser más una cosa como Pay to fast Como las gemas en Clash Royale En Clash of Clans Y ese tipo de cosas, ¿no? Como que para acelerar tu juego La verdad está bruta La otra cosa que me gustó Más que todo porque, o sea Yo he visto mucha gente Entre esos yo al principio Por ejemplo, yo participé en un torneo O iba a hacer algo Y yo decía Marico, tengo que parir 10.000 monedas 20.000 monedas Marico, tengo que... Pero hoy en día pues Ya se consiguen las monedas relativamente rápido Pero me gustó esto de recompensas diarias Porque, o sea Por ejemplo, día 1 2.000 monedas Eso es algo Bueno, o sea Algo chévere Que nada más por entrar al juego Ya te den Te den cosas diarias Por ejemplo, las monedas Diados manzanas Exacto Es un dato importante también Que le estuvimos pidiendo mucho Arceven Que es el desarrollador El tema de la gente nueva Que ingresa al juego Siempre se queja No tengo ítems O sea, quiero jugar Pero no tengo ítems Para comprar, ¿me entiendes? Entonces dijimos Dale un pujoncito Por lo menos Para que se puedan comprar 3 ítems Y en base a eso ya vas jugando Y ya creas una bola de nieve Que ganas una partida Y te ganas 1.600 de oro Por ejemplo Y ya, bueno Estás a tope con los ítems Si es que gastas todos los ítems También pues, ¿no? Claro Pero es más que todo Para dar un empujoncito A la gente nueva Que está ingresando en el juego Y me parece increíble Me parece perfecto Una manera de enganchar a la gente Y a los jugadores nuevos No es por nada Pero ese cofre Se ve poderoso Sí, sí, sí Yo creo que viene un sticker Un sticker exclusivo O algo ahí adentro Que va a valer la pena La verdad O sea, se ve lindo Y o sea, se ve poderoso Que algo así Como lo que hay adentro Tiene que ser algo muy Muy pro, muy duro ¡Te rezo! Eso es el día 7, ¿ah? Mira arriba Que vas hasta el día 29 Imagínate que te harán El día 29 ¡A la verga! Está brutal eso Claro, tienes 8, 15, 22, 29 O sea, se va hasta casi el mes ¿Entiendes? Y a mí me vale a pelo Porque yo entro todos los días A jugar, así que Creo que, por ejemplo Cuando entro en un Axie Como en el árbol de habilidades Del Axie Creo que te aparece De una manera más Como más fácil Como más chévere Como el árbol de habilidades Lo que dice Y más a la derechita Te aparece tu Axie Como con las papas Con las Sí, se puede decir Las papas que tiene El nombre tal Y pues todo eso Y dice Level up with Free XP Creo que No sé si eso está vaciante O se ve como Creo que está como Más organizado No, lo han hecho Mucho más organizado Antes tenías que entrar A tu Axie Para Y después sentar Al skill tree Ahí mismo Desde ahí mismo Puedes manejar Absolutamente todo Aparte Pues acá No veo más así Cambios Por ejemplo Acá en lo del leaderboard Todo sigue igual Estamos top 54 Gente Ojo Esto top Todo Todo lo demás Está normal O sea No metieron Como más ítems Para comprar Ni nada de eso Más emojis Eso Hay nuevos ¿Cierto? Han metido Han metido emojis Pero con Hace una actualización Hace un par de actualizaciones No han metido Nuevos stickers Lo que sí Hay stickers Que se pueden comprar Solamente con gemas Que ya vas a desbloquear Más adelante Claro Y también Creo que lo estamos Hablando antes En las partidas O sea Acá en Sky Es más También funciona Lo que es El triángulo de daño Y creo que Por ejemplo Si tú le pegas A una bestia Con una parte De planto De rectil El mismo juego Te dice Como que Oye Le estás pegando Menos a ese Axie Con esa parte Del cuerpo Claro Eso también es nuevo O sea Esas animaciones Ahora cada vez Que empieza tu turno Ahora puedes ver Las bonificaciones Que tienes Antes de hacer Tu shot Entonces ya puedes Darte una idea De cómo calcular El tiro siguiente Eso me encanta Me parece buenísimo Como ya lo he dicho Siempre están invitados A probar el juego Axie Sky Smash Tiene un presente Y un futuro prometedor A ver qué más De resto No hay así como Más cambio De resto Lo de parte Smash Y en las ranques Todo sigue como igual ¿No? Bueno En temas de ¿Cómo se llama? Del Del HUD Por así decirlo Del interfaz Eso es prácticamente Todo lo nuevo Que ha salido Y después Si está Un tema más profundo Que yo te diría Que si lo quieres ver Lo tendrías que ver En otro video Ya mostrándole El Excel A la gente Y todo Porque es Bien profundo Pero el cambio De funcionalidad De las maestrías Y la funcionalidad Del árbol de habilidades Eso ha cambiado Y es muy importante Aprenderlo otra vez ¿No? Reaprender el juego Un poquito Claro La verdad es una locura Pero del 1 al 10 ¿Cuánto calificarías Tú Como esta actualización? Esta actualización Mira Yo estaría Ahorita estoy Más o menos Un 70% De jugar Absolutamente todo Ya sea con el swapiro Aprender Romper todo el juego Para decirte Al 100% Ya jugué todo el parche Y me gusta el 100% Pero ahorita Yo le daría Un 6 Un 7 ¿Por qué? Porque hay Un montón Como te digo Ha cambiado algún tema De las funcionalidades De las maestrías Ha cambiado las funcionalidades Del árbol Y no sé si han cambiado Para bien o para mal Entonces tendría que jugar Más partidas Para saber si vale la pena Ese cambio O tendríamos que hacer Un pasito para atrás O depende también Lo que lo digan Los otros players Porque mientras que tú No entiendes algo De repente otro player Ya lo entendió Y preguntas y te explica Es muy unida La comunidad de Sky Smash En eso Eso es lo bueno Sí No la verdad Brutal Y lo que tú dices Pues muy congruente Muy lógico Que pues para dar Una información completa No es como probar Todo 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 En totalidad Pero pues bueno La verdad Yo siento que A mí me gustó A mí me gustó La verdad Tanto en lo visual De pronto No lo ve Como analizado Tanto a profundidad Pero a mí no me gustó Yo le daría por ahí También un 7 Un 8 Y pues ya íbamos Viendo Y algunas palabras Finales Ya para terminar El video Charto Nada Agradecerte Por la oportunidad De estar en este En este espacio Y invitar a la gente Que se den una vueltita Por Sky Smash Que ahora Ingresando ya sea Solo un día Ya tienes las Daily Rewards Que son 2000 monedas Y puedes empezar A jugar con los ítems Que es lo que te da Una ventaja Increíble Sobre otros jugadores Nuevos De repente Que no saben eso Y jugar Y jugar Y jugar Y mientras más horas Le eches al juego Mejor va a ser No te preocupes Si tu aiming Al principio Es un poquito Un poquito malo De repente No entiendes mucho Qué hacer Pero te aseguro Que a partir De la décima O doceava partida Ya te enganchas Es un juego Muy enganchador Bueno mi gente Eso fue todo El resumen Como tal De la extracción De lo que fue El directo En Twitch La verdad Muchas gracias por ver El aumento De todo corazón Las fallas Que hubieron En el sonido Espero que Lo podamos solventar En el futuro Que no se repita Así no me recuerdo Muchas gracias por ver La verdad El parche La verdad Está genial Está brutalísimo A mi me encantó Los invito De verdad A probar Este gran juego Que es Axios Que hay más Lo pueden encontrar En el Greenlight Y la verdad Una mención especial Y muchas gracias A lo que fue Chato Bakari Por prestarse Por apoyar Y ayudarme A hacer el análisis Del parche Así que nada Espero que les haya gustado El video Que les haya encantado Si fue así Recuerda dejar tu me gusta Suscríbete Es completamente gratis Me ayuda y me motivas A seguir creando Más contenido Y nada Mis gente del arte Muchas gracias por ver Y suscríbete Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!